Mezcolati para el remate, muy cerquita está González Ahí va el chilo, Mezcolati, le juega en corto Gol Gol Argentino Nicolás Paez El primer gol para la Argentina Y le está ganando Australia Por 1-0 Y Argentina mostró credenciales desde el inicio Se durmió la defensa, mucha ingenuidad en el equipo visitante Y una exquisita definición de Paez Ahí está Mezcolati, Paez y el arquero que no puede tapar No, digo, a Australia claramente le cuesta cubrir espacios vacíos Luciano González Gol 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 ¡Argentino! ¡Patrick Pace en contra! ¡Argentina le está ganando Australia por 2-0! El remate del hombre argentino y del jugador australiano Con los nervios del debut que se hace el autogol Muy poco Elliot Brown Y se viene el argentino, hicieron bien, se viene Palitti, 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 Palitti ¡Gol! 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 ¡Argentino! ¡Gol! Y lo cae Sandro Antiveros Argentina ahora está ganando Australia por 3-0 ¡Gol! Una pelota que roba Rima Toca hacia el costado Para que Politti se la da a Sandro Antiveros Y el misionero que hace delirar a toda su gente Porque el equipo nacional Y lo tos en largo, acá está el cuarto, acá está el cuarto, acá está el cuarto ¡Gol! 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 ¡Gol argentino! Antiveros por 2 Y el cuarto gol argentino que usted lo vive por Canal 7 en la televisión pública Y Canal 12 para toda la provincia de Misiones Y se le está haciendo todo muy fácil a la Argentina, ¿no? Con muchos espacios Otra vez Ya la va a jugar Coltes Coltes, remate ¡Gol! 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 ¡Argentino! ¡Renzo Grasso y un auténtico golazo! Y sigue Argentina con el show La pregunta ahora es ¿Cuánto va a terminar este partido? ¿Qué golazo? De volea Del corner Hay mayores indicaciones Solo moviendo el banco Pero muy, muy tranquilo ¡Gol! 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 ¡Argentino! ¡Dela Contes! ¡Sella el sexto gol para la Argentina! ¡Es todo muy fácil! ¡Gol! 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 ¡Argentino! ¡Gol! 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 Señoras y señores ¡Gol!